Aviso, quiere hacer despertar, lo es a él, no me veo tan mal ahí, no me veo tan mal ahí, mira al menos no es esto, no me veo tan mal ahí, aquí me veo pero horrible, aquí me veo SCP culiao, aquí siento que no es tan malo weón, podría ser peor, podría ser peor weón, parece papa, podría ser peor weón, que me tengo que rapar weón, espérate.